¿Por qué, mi amor? Yo pienso siempre en ti en mi corazón Soy yo, mi amor, porque yo quiero verte más Pero si tú no tienes miedo de ese gran amor Estoy con Dios y rezo para ti que un día tú vendrás Para decirme nuestro sueño, tú, mi amor Me importa más que nada en el mundo ya Quiero amarte y abrazarte hasta cuando tú no llegues ya Estoy esperando ahora, puedes confinar en mi amor Este es el día que te encontraré en mi corazón, amor Hoy te veo lejos, yo vengo a ti Eres mi vida más, tú eres todo más Contigo todo, todo es maravilloso Y mucha vida más, por siempre solo más Si tú me gritas mi nombre en silencio, regreso a ti A ti, mi amor, me gustaría volver, dejar atrás también Las cosas buenas de la vida y cambiar Manera de pensar una, mi vida más Quiero amarte y abrazarte hasta cuando tú no llegues ya Estoy esperando ahora, puedes confinar en mi amor Este es el día que te encontraré en mi corazón, amor Hoy te veo lejos, yo vengo a ti Eres mi vida más, tú eres todo más Contigo todo, todo es maravilloso Y mucha vida más, por siempre solo más Si tú me gritas mi nombre en silencio, regreso a ti Eres mi vida más, tú eres todo más Tú eres todo más, tú eres todo más Contigo todo, todo es maravilloso Y mucha vida más, por siempre solo más Si tú me gritas mi nombre en silencio Y mucha vida más, tú eres todo más Y mucha vida más, tú eres todo más